La FEDERACIÓN DE ARRAIGO La FEDERACIÓN DE ARRAIGO Pedro, hay una frase que te escuché decir y me quedó grabada, cuando vos decís, me llamó poderosamente la atención por lo que encierra, cuando vos decís, esto creo que lo recorté cuando vos hablabas de la cuestión láctea, lo derivaste a esta frase que me pareció genial. El único lugar, decís vos, en donde el lomo vale más que el seso es en la carnicería. ¿Cómo lo interpretamos, Pedro? Sí, bueno, interpretamos que necesitamos capacitar a nuestra gente, desarrollar una política científico-técnica, que haya una educación pública única, laica y gratuita para todos nuestros compatriotas, y fundamentalmente que todos tengan acceso a la cantidad de alimentos necesarios para formarse desde muy chiquitito, que nunca les falte la alimentación a nuestros chicos para que puedan desarrollar todas sus potencialidades. Yo creo que eso tiene que ver con eso. Eso me lo decía siempre mi papá a mí para que estudiara. Y le dije, mirá, Pedrito, estudiá, porque el único lugar que vale, el único lugar que el lomo vale más que el seso es en la carnicería, y tiene que ver con eso, con la capacitación de todos los ciudadanos argentinos, en ese sentido se ha dicho. Hay, dentro de este concepto educativo, yo coincido plenamente con tu postura, que la conozco, pero quisiera que se la explicaras a nuestros oyentes cuando yo coincido plenamente, cuando vos decís que dentro de la carrera de agronomía, creo que en la UBA, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, sigue existiendo la materia agronegocios, y te voy a decir que justamente es, con todos los recursos del pueblo argentino, inclusive de aquellos que no pueden asistir a la universidad, que inclusive, aunque sea redundante, aquellos que no pueden asistir a la universidad, le paguen la formación a estos agrónomos que después van a desarrollarse en multinacionales y demás cuestiones de empresas, que atentan contra los intereses que la indianita y 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 la indianita común, ¿no? La industria económica de la Universidad de Buenos Aires, en vez de producir ingenieros agrónomos al servicio de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, produce mano de obra calificada barata para los pulis de siembra de la República Argentina. Son ingenieros agrónomos que terminan vendiendo agroquímicos, o que terminan desplazando a pequeños y medianos productores, haciendo el trabajo sucio para los pulis de siembra, ya que los pulis los mandan a alquilar campos, y a atender campos que en otro tiempo manejaron y produjeron productores agropecuarios genuinos. Entonces, bueno, esa no es la función de la universidad que nosotros creemos. Nosotros queremos una universidad en donde produzca ingenieros agrónomos y veterinarios al servicio de la soberanía alimentaria, al servicio de producir alimentos sanos y al alcance de toda la población, que defiendan los productores agropecuarios, no que sean mano de obra barata de las compañías multinacionales. Y calificadas además, y pagadas con los dineros públicos. Es un tema para un debate muy importante. Y que además no se discutió en ningún lado, porque no hay ningún debate político ni parlamentario que haya discutido que la universidad tiene que estar al servicio de estas grandes empresas para producirles técnicos baratos para ellos. Eso no hay ningún debate. Eso es una apropiación, de hecho, de dineros públicos desviados a la capacitación de tipos que no están en función para lo que fueron a estudiar. Bueno, gracias a Gustavo Groboco Patel, conocido como el Rey de la Soja. Y te escuché, me gustaría que se lo dijese a nuestro oyente, con la claridad meridiana que te caracteriza. Hablamos de Groboco Patel, hablamos de sojización. Si hablamos de sojización, hablamos de 10 millones de hectáreas de soja en el país. Y si hablamos de eso, vos te lo escuché y me pareció muy acertado. El balance, la relación costo-beneficio que hace es cuando decís, bueno, en el debe colocamos los ingresos que el Estado tiene para aplicar pensiones. ¿Y en el haber qué hay? ¿Qué es lo que la gente no sabe de todo esto? Y en el haber hay muchas cosas. Hay muchas cosas. En el haber está el cáncer, que produce, por ejemplo, el uso indiscriminado de glifosato. En el haber están las inundaciones, que produce este modelo de desarrollo rural, que le ha arrebatado a la ganadería 10 millones de hectáreas en la pampa húmeda, y le ha arrebatado casi 5 millones de bosques naturales a la geografía argentina. En el haber están los accidentes viales. Casi estamos al tope, 8.500 accidentes viales en todo el país, producto, entre otras causas, casi la principal, por la necesidad de transportar el 100% de la cosecha nuestra por camiones. Casi 6, 7 millones de viajes de camiones entre cosecha y animales que movemos por año, con lo cual no hay ruta ni infraestructura que recita semejante cantidad de movimientos. Hay un montón de cuestiones. Están las migraciones rurales descontroladas. La falta de arraigo y el expulsar a la gente de su territorio, que terminan concentrándose en periurbanos como el AMBA, o como los periurbanos de Rosario y de Córdoba. Por eso que eso nunca se computa. A la hora del modelo de monocultivo sojero con concentración de tierras y rentas, pareciera que es un modelo que no tiene contraindicación. Y tiene tremendas y severas contraindicaciones que, por supuesto, cuando uno hace todos los números, son más los aspectos negativos que los positivos que tiene. ¿Esto es lo que voy a llamar una irracionalidad logística? Esa es una de las cosas que produce ese modelo. Tiene en sí mismo una irracionalidad logística muy grande, porque hace transportar los alimentos. Un litro de leche recorre mil kilómetros en la Argentina promedio para llegar a la mesa de los argentinos. Un limón, mil doscientos. La peri y la manzana, mil cuatrocientos. La mandarina, la laranja, ¿cierto? Mirar la irracionalidad logística que tiene este modelo. Que nosotros desmontamos bosques vírgenes del NEA y del NOA de la República Argentina, que absorben entre 2.800, 3.200 milímetros de agua al año, para sembrar soja que absorben entre 400 y 500 milímetros al año. Pero además, esa soja, necesitamos 400 mil viajes de camión para traerlo a los puertos del Paraná para poder exportarla. De 400 mil viajes de camión de 1.200 kilómetros. Es un verdadero disparate logístico de todo lo que ha producido este modelo. También, dentro de tu concepción, que yo comparto totalmente, hablás de, y con acierto, ¿no?, que un tema que fue casi tabú, que casi un gobierno quiso tocar o por lo menos debatir, el uso y la tenencia de la tierra, un tema casi sin discusión, ¿no? Y vos lo decís, lo mostrás como un triunfo de los sectores más regionales, ¿no? Es un triunfo de los sectores, es un triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina. No discutir nunca el uso y tenencia de la tierra. La invisibilización del latifundio es una de las cuestiones más importantes que tiene la República Argentina, tanto en términos históricos como en términos actuales. El latifundio es una rémora feudal y es el principal obstáculo al desarrollo de nuestra fuerza productiva. La concentración de la tierra de la Argentina es bestial. Y lo vimos en los casos de, ahí lo tenemos atrás, cuando uno lo rasca nomás, se da cuenta enseguida cómo viene la cosa de manera de tierra. Lo tenemos en el caso de los Echeverry y en el caso de los Garnica. En los dos conflictos que tuvimos la semana pasada, en los dos conflictos está atento el tema de la tierra. El tema de la tierra es un tema central. Ese fue el principal obstáculo a la industrialización de nuestro país y al desarrollo de nuestra fuerza productiva. El latifundio es un mal endémico que padece la Argentina y que en algún momento deberá discutir, sacudirse de ese yugo que le impide, es un peso, es una mochila de piedra que le impide desarrollarse como país. Eso es así. En definitiva, como vos decís también, es un enemigo el latifundio de la soberanía alimentaria argentina. Y obviamente, primero, a ver, es un enemigo del desarrollo del país, literalmente, porque la concentración de la tierra argentina es bestial. O sea, vos pensás que solamente, solamente, el 0,06% de la población activa de Santa Fe es dueña del 60% de la tierra productiva. 5.286 familias o productores son dueños de casi 80 millones de hectáreos en la República Argentina, el 40% de la tierra. Un puñadito de personas. 5.000 personas. Un pequeño... La concentración es brutal del tema del latifundio. Y eso es un tema muy delicado y que la clase política en algún momento va a tener que abordar necesariamente. ¿Y cómo hacemos para cambiar esto? ¿Cuál es tu idea, Pedro? Yo creo que nuestra idea para cambiar esto es que debemos persistir en este rumbo en que estamos. Yo creo que acá hay una situación en el país en que hay un ataque muy fuerte de la derecha al gobierno popular. Creo que se vienen unos tiempos muy difíciles. Creo que las elecciones del 21 son clave. Son clave para reafirmar el rumbo del gobierno. Porque acá las elecciones del año que viene no van a ser elecciones de medios términos normales, como fueron siempre, en donde se evalúa la gestión del gobierno, si gestionó bien, si gestionó mal, si la gente está conforme o está conforme. Acá la cosa es totalmente distinta. Estas elecciones van a ser las primeras elecciones del país que son elecciones de rumbo. O seguimos tratando el rumbo este de defender el mercado interno, industrializar el país, con las dificultades que tengamos, con los debes y con la haber que tenga ese gobierno, con toda la cita que la podamos hacer. O persistimos en este rumbo, o volvemos al neoliberalismo más oscuro, como fue el de Macri. Creo que eso es lo que se discusó en las elecciones parlamentarias. Por eso es tan importante, para debatir estos temas, que este modelo, que esta unidad, que es el Frente de Todos, siga gobernando el país, porque dentro de su gobierno y dentro del marco del Frente de Todos, uno puede debatir estas cuestiones. Fuera de él, no hay espacio para debatir, nada más que un espacio apenas testimonial. Está bien, pero me parece que vamos a tener que luchar, estamos luchando contra el otro segmento que es poderos íntimos, y estoy hablando del medio comunicacional, monopólico, ¿no? Digo, tenemos un rumbo bastante, bastante complicado por su poderío para derrotar, ¿no? Digo, para poder poner sobre la mesa y desarrollar en la preguntancia y en la opinión pública de estas ideas, ¿no? De las cuales estamos hablando. El latifundio es poderosísimo. El latifundio es uno de los enemigos más poderosos que tiene el pueblo argentino, lo ha tenido históricamente. El latifundio encarcela, mata, discrimina y expilia, expulsa. Tiene todas las condiciones para... Por eso ha tenido la impunidad que ha tenido la República Argentina. Desde el grito al corta para acá, cuando uno ve cómo empezó el grito al corta, cómo se desarrolló, y cómo terminaron los verdaderos protagonistas del grito al corta, que el que no terminó asesinado y terminó exiliado, y el que no terminó asesinado y exilado terminó expulsado de los oficios, uno se da cuenta la maraña protectiva que tiene este grito, que es grande y pisa realmente fuerte. Por eso es tan importante la unidad, por eso es tan importante generar un amplio consenso político, y por eso es tan importante visibilizarlo como problema. Porque si no lo visibilizamos como problema, la gente no termina de comprender dónde está el verdadero problema. Y si no termina de comprender el verdadero problema, no hay manera de que nos apoyen y nos banquen en esta pelea contra los grupos concentrados. Los medios de comunicación son absolutamente funcionales. Todos los dueños de medios de comunicación son grandes terratenientes en la República Argentina. Todos. Y por eso lo defienden de la manera que lo defienden y por eso tienen los negocios que tienen con... Si no es con la tierra, directamente con los proveedores de servicios. Y esto es clave para la República Argentina. Porque tenemos que debatir seriamente el problema latifundio y de los dueños de la tierra. Porque de esa plataforma ahí, en el latifundio, la tierra ahí, se siembra y se cosecha la comida que consumieron los 44 millones de argentinos. Por ahí brota o corre el agua que tomamos los 44 millones de argentinos. Es de ahí tan el oxígeno que respiramos los 44 millones de argentinos. Digo, ahí está el lugar donde nosotros clavamos nuestras casas, que la habitan. Entonces, es un tema muy, muy, muy importante que nos debe ser dejado, librado al azar de que cuatro o cinco tipos dueños de tierra nos determinen qué, cómo sembrar, dónde poner nuestras viviendas, en fin. Eso es un debate del conjunto de la sociedad argentina. Por eso nosotros decimos que el debate agrario, hay que urbanizar el debate agrario, que el debate agrario es un debate del conjunto de la sociedad, no del pequeño grupo de propietarios de la tierra, más proveedores de servicios, más tecnócratas sin sensibilidad social que están al servicio de los latifundios. Es necesario que el pueblo argentino en su conjunto debata la cuestión agropecuaria para ponerlo al tope de la agenda. Pedro, clarísimo, ¿te puedo pedir un favor? Con mucho gusto. Podemos, este, ¿me podés esperar dos minutos que tenemos que ir a la tanda de inmedia de la radio y continuamos con esta extraordinaria conversación que tenemos? ¿Puede ser? Pero con mucho gusto, compañero. Yo nací en este país Mi padre hablaba de otro destino Volvemos después de la tanda institucional de la radio estamos nuevamente en el aire de AM740 Radio Rebelde Yo nací en este país conversando con nuestro invitado de hoy Pedro Peretti. Pedro, decías del triunfo cultural que obtuvo la derecha y yo siempre digo que hablan del campo pero el campo termina siendo una entelequia abajo de esta cuestión porque el campo puede ser una vaca un peón rural un sembrador un, este un tanque australiano un molino sin embargo el campo tiene patronales y sectores obreros explotados y explotadores y esto me ofrece lo que decís vos cuando diluyeron todo en esta sentencia que dice todos somos el campo ¿no? Sí, el campo tiene tamaños aparte de explotadores y explotados hay tamaños y descubrir el tamaño es lo que determina el latifundio por ello nunca se discute el tamaño de las explotaciones agropecuarias por ello nunca se habla de como cuando se discute la industria se habla de grandes empresas pequeñas empresas grandes empresas nacionales internacionales hay un montón de divisiones que se hacen en el campo nunca se hace porque eso efectivamente es el triunfo cultural de la derecha no discutir el tamaño de las explotaciones agropecuarias el tamaño es un detalle central no es lo mismo un productor de 50.000 hectáreas como los hay otro de 5.000 como los hay otro de 500 como los hay otro de 50 como los hay otro de 5 como los que hay y otro de 0 hectáreas que son ocupantes precarios como los hay todos representan todos son el campo de alguna manera porque representan la realidad que tenemos hoy en el campo argentino pero todos representan intereses distintos y pautas culturales absolutamente disímiles por eso es tan importante discriminar correctamente y poner el tamaño cuando uno va a discutir con alguien sobre el tema agropecuario que tiene enfrente un dirigente gremial agrario que tiene enfrente algún obrero rural lo que sea lo primero tiene que preguntarle es que relación tiene usted con la tierra bueno le va a decir soy dueño soy empleado soy empleado bueno a partir de ahí la discusión es otra y después cuando le dice si soy el dueño ¿cuánta hectárea tiene usted? entonces a partir de ahí uno se puede ubicar bien qué intereses representa y defiende el interlocutor y cuál es la posición que tenemos que tener como campo nacional y popular frente a eso o sea no es lo mismo si usted tiene 50.000 hectáreas de campo es una cosa y si usted tiene 50 es totalmente distinto entonces son dos cuestiones totalmente disímiles por eso la mesa de enlace está mal de forma conceptual que no puede transformarse en una entidad agraria permanente que defienda los intereses porque ahí estaba está la federación agraria argentina que representa tipos que no llegan a la 100 hectáreas de campo con la sociedad rural que defiende a tipos que tienen 50, 70 o 100.000 hectáreas de campo entonces es imposible que esos intereses tan disímiles sean convergentes lo que es bueno para uno es malo para el otro acá la agricultura familiar la agricultura chacarera necesita imprescindiblemente una dinanza con el estado para sobrevivir en cambio la gran empresa agropecuaria lo que necesita es menos estado para poder avanzar sobre las tierras que trabaja la agricultura familiar ¿se entiende? se entiende perfecto esto en cuanto a la extensión y a la hectárea como medida ¿no? como medida pero también si nos referimos a esto tenés otro muy interesante concepto porque no solamente hablas de hectáreas en cuanto a medida referida a la extensión sino que hablas también de volumen como parámetro del sector y decís que este volumen le interesa nada más que a las multinacionales claro porque el problema es que nosotros hacemos muchos homenajes a Jauretche hasta la misma Ortiz y ponemos énfasis en que hay que pensar con cabeza propia que no hay que ir al almacén con el libro escrito por almacenero pero analizamos la política agropecuaria con los parámetros teóricos que nos da el neoliberalismo o sea que vamos a analizar la política agropecuaria con el libro escrito por almacenero ¿qué significa esto? al neoliberalismo lo único que le interesa es el volumen el único parámetro de medida que tiene el volumen no le interesa con cuántos productores se produce este volumen y a nosotros desde el campo nacional y popular nos deben interesar otras cosas no solo el volumen al volumen hay que interrogarlo hay que preguntarle cosas con cuántos productores de qué manera de qué forma eso es muy importante muy muy importante por eso nosotros sostenemos que el volumen no puede ser la única vara de medida nosotros debemos ir a una vara de medida el campo nacional y popular debe crear una vara teórica de medida de la actividad agropecuaria distinta a la del neoliberalismo para la cual debemos creer poner una serie de conceptos dentro de esta vara de medida que nos indiquen que nosotros propiciamos un modelo productivo con orientación social tenemos en cuenta la soberanía y la seguridad alimentaria la sustentabilidad ambiental una serie de cuestiones que para nosotros son claves porque no es lo mismo un volumen producido por mil megaempresas integradas verticalmente y otro producido por un millón de productores agropecuarios son dos cosas totalmente distintas exacto te pregunto Pedro con con la resolución que se tomó a nivel del poder ejecutivo hablo o se abandonó que en un principio se había pensado para el curso de acción para Vicentín dejamos me parece a mi de tener la oportunidad de contar con una empresa testigo digo en el sector este tan tan este como te puedo decir tan tan dejado de la mano de los organismos de control que tienen que que trabajar sobre sobre justamente las exportadoras no de aceite y de cereal y bueno ahí eso lo seguimos necesitando sea Vicentino o sin Vicentino seguimos necesitando eso es imprescindible es imprescindible porque si no tenemos una una empresa testigo nos van a pasar para el cuarto como nos están pasando hasta ahora en donde hoy salió de Santa Fe una denuncia de 220 mil toneladas de soja que ingresaron al puerto de Dreifur cuando el puerto de Dreifur estaba estaba parado una denuncia que tomó estado judicial pero la hizo el diputado del Prado yo me acuerdo bien de esas importaciones de soja paraguaya que no que no no llegan nunca es todo papelerío porque esa era la forma de blanquear 220 mil toneladas de cereales negros que estaban acopiados en la República Argentina bueno todas esas jugadas con una empresa testigo les es muy difícil realizarlas claro pero digo esto de la mano de lo que vos decís que no hay y coincido plenamente no existe soberanía alimentaria si vos sin un proyecto político que avale esta cuestión a través de las medidas que se tengan que tomar y estoy hablando de medidas que incluyen para mí al comercio exterior y a la comercialización ahí estás hablando vos de modificar también el tema de la comercialización con este consumo de cercanía ¿no es cierto? y sí esas son cuestiones que es parte del debate del modelo de país que tenemos que tener o sea de qué país queremos y de qué manera vamos a producir los alimentos si queremos un país para los 44 millones argentinos o queremos un país agroexportador en donde entre 20 millones y 24 quedan afuera porque el modelo agroexportador deja millones de personas fuera del sistema eso está clarísimo eso es una decisión política y nosotros necesitamos en un país que incluya a todos necesitamos alimentos accesibles a la gente para lo cual el consumo de cercanía eliminar la irracionalidad logística que hablábamos anteriormente es un tema vital y central sí y respecto de los funcionarios del área que siempre han estado a cargo del área del Ministerio de Agricultura y Ganadería me parece que esto te lo escuché decir a vos también que siempre sacando algunas honrosas excepciones han sido extraídos del propio sector como diciendo bueno dejarnos el curso de acción libre que nosotros resolvemos con los nuestros esto pero esto está disociado justamente de un proyecto nacional y popular digo ¿no? nosotros nosotros decimos eso en relación a la historia del sector decimos que fue Néstor Kirchner y Cristina los dos únicos presidentes que no extrajeron funcionarios del área agrícola de la cantera de las multinacionales que pusieron compañeros del campo nacional y popular Néstor lo puso en su momento a Julián Domingue y Cristina lo puso a Carlos Casamiquela por ejemplo que fue un extraordinario ministro de Agricultura que falleció hace poquito a causa del COVID en fin a eso nos roceríamos sí y los instrumentos del Estado de control sanitario tampoco estarían exentos siempre nombrás el caso de dos organismos que tienen que ver con el control de la producción alimentaria y el cuidado de la salud de la población en función de de custodiar la pureza de lo que se consume que son el cenaza y bromatología como según la manera que vos tenés de verlo han sido brazos para favorecer a la concentración económica en el sector no sé cárnico por ejemplo sí históricamente fue así la bromatología fue el brazo invisible de la concentración económica en la República Argentina o sea eran tantos los requisitos que te ponían para industrializar la ruralidad para industrializar algún elemento que se producía ahí en la cercanía para amasar una vaca para elaborar un queso para matar un lechón para faenar un llano eran tantos los requisitos que te ponían que los únicos que lo podían cumplir eran los grandes establecimientos frigoríficos de los JBC el SWIFT todos los monopolios más grandes de la carne eran los únicos porque vos llegabas y nunca te habilitaban esa sala una sala era imposible de habilitar porque siempre le encontraban un requisito si ponías los azulejos de 4x4 ellos te lo querían de 4.5x5x5 cuando pusiste el azulejo de 4.5x5x5 te pedían una canilla que en vez de 4 o pico tuviera 5 siempre tenían algún argumento para no habilitártelo te hacían parir para habilitarte algo de esa naturaleza y eso conspiró entonces eso permitió que los grandes frigoríficos fueran paulatinamente quedándose con el monopó muchos compraban frigoríficos y los cerraban automáticamente compraban un pequeño frigorífico y lo cerraban, yo he visto plantas cerradas, compradas, es propenso para cerrarse y se va concentrando cada vez más la faena y la producción de... Y así llegamos a que la leche tiene una sola empresa láctea en todo el país, así llegamos a que la industria figurística está recontra concentrada y bueno, así tenemos todos los rubros, ¿no es cierto? Así es. Entonces, respecto de lo que es chacra mixta, la desaparición de la chacra mixta, ¿esto es producto de la sojización o hay otras causas que abraron en este sentido, Pedro? No, es producto del desarrollo del modelo agropecuario, que nosotros lo definimos como sojización inducida con concentración de tierras y rentas. Eso es así de claro. Ese modelo impulsó un proceso de concentración económica y de rentismo rural que tuvo dos etapas. Durante la década de los 90 los productores fundían y quebraban y vendían su tierra y se concentraban y después a partir del 2001 con los altos precios internacionales y el desarrollo, la falta de promoción de actividades que tenían que ver con la chacra mixta, vino un montón de productores que prefirieron, en vez de seguir trabajando, en transformarla en rentista. Por eso la Argentina debe discutir de vuelta qué es un productor agropecuario. Debe llegar a una definición y debe diferenciar a sus productores, no sólo por tamaño, sino también por su aptitud agrícola. O sos rentista, o sea, sos un productor de sofá, o sos productor genuino. El rentista hay que tratarlo como rentista, no como productor, y al productor genuino hay que tratarlo como productor genuino. Esa es la primera definición que se debe hacer desde el punto de vista impositivo, cultural, social, productivo en la República Argentina. Así es. Es ilógico, Pedro, pensar, esto es una propuesta que hoy venía elaborando, pensando, sigo insistiendo, me parece que el proceso de comercialización a nivel masivo, como la réplica del mercado central, a lo mejor en los treinta y tanto aglomerados, digo, empezando por ahí, que toma el índec, los treinta y pico de aglomerados que tiene la República, de la Ciudad y su satélite, que recorre lo barrosario, toda la plata. ¿Es muy alocado pensar en una empresa propia, estatal, de comercialización, para montar allí? Para nada. También se puede presentar la promoción de ferias francas, de ferias ambulantes, como la hemos visto en París, como la vemos en Uruguay, como la vemos en un montón de lugares, en ferias móviles, en donde se acerque el consumo de cercanía, se acerquen los productos al consumo de cercanía, y que se desarrolle una franja periurbana vinculada fundamentalmente con la agroecología, digo, hay un montón de cosas para hacer de promoción activa de este tipo de cosas. Pero no es para nada descabellado pensar una empresa nacional de alimentos que promueva este tipo de acciones o que promueva a los productores, en fin, que haga cosas. Sí, yo me asombro cuando algunos me discuten estas cuestiones, porque durante mucho tiempo, bueno, seguramente a lo mejor a vos también te lo han dicho, que uno se ha quedado en tal, vos te quedaste en el 45, vos te quedaste en... Pero digo, en definitiva, los problemas estructurales de la Argentina son los mismos. Yo no digo que por ahí las soluciones sean linealmente las mismas, pero el camino, el sesgo que deben adoptar, me parece que debe ser el mismo ante la mía problemática. Bueno, pero bienvenido que nos digan que nos quedamos en el 45, porque la derecha se quedó en el siglo XIX, ni siquiera llegó al 45. En ese sentido estamos más adelantados que ellos. No, 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 ese es un debate, eso es una chicana para que esconde el verdadero problema del campo en la República Argentina. Que no es otro que la concentración monopólita y el monocultivo sojero, esencialmente, que ha destruido todo el entramado del interior profundo y ha hecho que la Argentina, siendo un país agropecuario, sea uno de los tres países más urbanizados del mundo. Y después lo hemos visto durante esta pandemia, todos los problemas que hemos tenido en el AMBA, o que tenemos la ciudad de Rosario, o que tenemos la ciudad de Santa Fe, en donde los cordones urbanos, los corridos por el campo, son un verdadero problema. Vos pensás siempre en lo siguiente, un dólar invertido en el interior profundo, en desarrollo rural, para tener el mismo impacto en calidad de vida y en desarrollo social de nuestro compatriota, tenemos que invertir tres cuando ese habitante rural migra a la ciudad y se transforma en urbano. Así es, así es. Pedro, se nos termina el programa, fue un lujo tenerte, estoy profundamente agradecido de que hayas sido nuestro invitado hoy. Yo nací en este país y te convoco para una próxima y que podamos seguir charlando de estos temas que a mí me apasionan. Y bueno, vuelvo a decir que vos también como protagonista principal del sector agropecuario, ¿no? Te quiero mandar un fuerte abrazo, Pedro, compañero, y agradecerte nuevamente tu gentileza para con nuestro programa. El agradecido soy yo y estoy a tu disposición para cuando lo necesites, allí estaré. Y te dejo para vos y todos tus oyentes y oyentas un fuerte abrazo y salud cosecha para todos. Muchas gracias, abrazo grande, Pedro, gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.